Aquí va a ser el extensible, el mejor extensible del universo, y pues os digo, va a haber de todo, va a estar increíble, vais a flipar Otra noche de acampar con historias turbias, y varias, porque vamos a estar un mes en extensible Vamos a estar un mesecito en extensible, así que pues va a haber tiempo para hacer muchas cosas Ah, y queréis que os voy a presumir algo, os voy a presumir mi armario Os voy a presumir mi armario, porque lo armé hoy, y nunca había tenido un armario tan grande, y os lo quiero presumir Esa es una esquina solo, porque es lo que me dio tiempo a organizar mis zapatillas y mis, mis zapatillas y mis sudaderas Pero es un armario, es un vestidor, es que no es un armario, es un vestidor gigante, es como una habitación Mira, el vestidor, no exagero, es del tamaño de mi estudio anterior ¿Qué os parece? Mi closet de tamaño es igual de grande, incluso diría que un poco más creo, que mi estudio anterior Ahí, ahí anda, eh, 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 aquí Mira que bonito me lo he organizado, eh, puntúen La verdad sí que me la he rifao, mira ¿Qué os parece? Aún faltan de poner zapatillas, aún me falta de poner, pues, cosas y eso, pero... Está fachero, eh, está fachero, está muy cómodo Y ahí traigo mis sudaderas, mis chanclas, mis zapatillas, tuki Y, pues, eso, poco a poco, poco a poco lo voy armando, pero sí está increíble, la verdad Yo creo que más que metas, metas así, materiales, económicas Pongámonos la meta todos de ser felices Recuerden que estos son, estos son etapas Sé que odiáis que diga esto, pero esto no es para siempre Esto va a haber un día que se va a acabar, entonces vamos a ser felices mientras dure Y, 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 yo creo que eso es lo más importante